Están desde temprano en su casa preparando la tradicional cena navideña. En esta ocasión nos encontramos en la comunidad de Huiza. Señores, una tierra conocida por la calidad de su gente y también por el sabor de su puerco asado. En esta ocasión vamos a conversar con el señor Richard Israel de la Cruz, quien lleva ya un largo tiempo preparando el lechón asado. Israel, ¿cómo se siente? Me siento bien, gracias a Dios. ¿Y Rachel, qué lleva preparando? ¿Qué tiempo lleva en el negocio del puerco asado? Tengo unos añitos, como para 28 años, más o menos. Veo aquí una cantidad enorme de lechón asado, puerco a la puya, como se conoce. ¿Cuántas cabezas estamos haciendo hoy? Yo creo que más o menos andamos en 150 cabezas, preparamos. Si Dios quiere para venderlas, si Dios quiere hoy. ¿Y desde qué hora está trabajando hoy? Estamos desde ayer, empezamos a las 5 de la madrugada, amanecimos y hoy dientero para picarlo, para venderlo. Israel, ¿y cuál es el preparativo? ¿Cómo preparamos el lechón asado? El lechón asado lo preparamos, se mata, se lava, se sazona con ajo, con orégano, con sal y un galón, un sazón que le llamo Campo Beide. Bien señores, si pueden enfocarnos acá, una cantidad increíble de lechón asado, lechón a la puya y ya esto huele y se ve sabrosísimo. Esperamos disfrutar en breves momentos de este lechón asado que se ve sumamente sabroso. Repetimos, estamos ahora en estos precisos momentos en la comunidad de Huiza, tierra donde tradicionalmente se cocina este lechón asado en toda época del año, hay que destacar. Y como siempre, el grupo Telenor de cerca contigo llevándote todas las incidencias, todo el acontecer en esta región y por supuesto acompañándote en tu tradición, en esta hermosa tradición de la Navidad. Israel, ¿qué tiempo llevan esos lechones? O sea, la edad de ellos. La edad de ellos son más o menos, tengamos dos meses y medio que empezamos a criarlos. Y para que lleguen se pongan a esas más o menos de 45 a 50 kilos. ¿Y qué debemos hacer para que el lechón siempre mantenga el buen sabor? ¿Cuál es el cuidado, el tratado? Nosotros lo alimentamos con alimentos de Copenhague, le damos este, le empezamos con faicedo, después le echamos este, alimento especial y después le echamos este desarrollo. Bien, señores, ahí escucharon a Rafael de la Cruz, Israel de la Cruz, quien lleva ya 28 años en el negocio del lechón asado. Pueden observar allá, ya estos están en fase de terminación, completamente listos ya para servir, para llevarlo a la mesa. Y créanme que el olor que sale de aquí es algo totalmente sabroso, delicioso. Este olor a leña en esta mañana de este martes 24 de diciembre, donde tradicionalmente las familias celebran su cena navideña, todos reunidos como una gran familia, disfrutando de un buen plato. Y claro, el lechón asado viene siendo ya parte de nuestra tradición y es por eso que estas personas se levantan bien, pero bien temprano, para dedicarle todo el sabor y para llevarle a su mesa este plato de el puerco a la puya. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.